¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! Vuestro canal de... ¡T настроро! ¡Y... ¡Diversión! Bienvenidos a un nuevo mod en Five Nights at Freddy's Security Bridge Sé que traigo poquitos vídeos de Security Bridge Hicimos un montón Además no todos los mods están chulos Pero el de hoy, os digo una cosa, está increíble Vamos a ver una versión de Puppet como Moon y como Sun Puppet además con, digamos, un estilo ya de chica Sabéis que Puppet al principio, pues todos pensábamos que era un chico Luego se confirmó que no, que era una chica realmente Pues aquí le han puesto hasta pelo Vamos a ver qué tal está, chicos Si os gusta el vídeo, toquedle, comentad lo que os ha parecido Y suscribiros para más terror y más diversión Arriba a la derecha, os dejo el resto de vídeos de Finance and Freddy's Security Breach Para que lo paséis muy bien, si os quedáis con ganas de más Quien quiera apoyar un poquito más, lo puede hacer Convirtiéndose en miembro desde el botón Unirme Que está al lado del botón Suscribirme Hazte miembro y tendrás muchas ventajas muy chulas Además, ayudarás a la creación de vídeos cada día en el canal También puedes enviar supergracias Desde el corazoncito donde pone gracias, le pulsas Y pondrás un comentario chulísimo Yo lo voy a verte de corazón Y si sea más alto de todos, te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar siendo miembros Y enviando supergracias Y si te gusta mi música, la puedes escuchar en Spotify Donde además tienes canciones como la de Security Breach Como la de Sun y Moon Incluso voy a hacer una canción nueva Voy a hacer una de BoomTrap A ver si dentro de unas semanas la tengo Me está arañando mi gata La tengo aquí en el suéter Y claro, pues no sé qué te pasa Que me pega arañazos, ¿verdad? Bueno chicos, vamos a ver qué tal está Este diseño Al que por supuesto Tenía muchas ganas de ver ya Ya que Papi tenía de esos personajes Que se prestaba mucho Para hacer un mod Que supliese A Daycare Attendant A Sun y Moon Vamos a ver esa primera versión Que va a salir por ahí arriba En breves instantes ¡Oh my God! Ahí tenemos ¡Uy, qué siniestra! Tenemos a Puppet Esta versión de Puppet en Security Breach La verdad es que lo que me gusta de este diseño Es como si Es que es como si hubiesen pensado En cómo sería Puppet Si hubiese salido en Security Breach Sería algo tal que así Fijaos Qué sonrisa siniestra Los ojos ¡Oh my gatito! Y tiene el pelo Y luego tiene las puntitas de De Sun Como de Sol Lógicamente lo que son los movimientos Son exactamente Los mismos Una cosa que mola mucho De Sun Es que si tú le molestas un poquito Y luego te vas Por ejemplo Te escondes por aquí Por el Por el tobogán Vale Lo que le pasa Es que se pone muy triste Hay gente que dice que no es que se ponga triste Sino que cree Sun cree que estamos jugando a las escondidas Y por eso Se pone la mano en la cara ¿Vale? Así que vais a hablarlo como Puppet Va a volver a su sitio Con ese caminar que tiene tan increíble Se va a dar cuenta de que no estamos Y A ver A ver como se siente viéndolo desde aquí Pues sí chicos Yo te digo que no está triste Creo que está pensando Está diciendo Bueno Voy a contar hasta 10 Y te persigo Está algo así El diseño mola Un montón Es que fijaos En como se ve la cara Le queda increíble La verdad Me gusta muchísimo Vamos a bajar para que nos atrape Ya sabéis que la velocidad Es uno de sus fuertes En cuanto estemos aquí Nos va a agarrar En cuanto estemos ahí abajo Nos coge por el cuello Ahí está Y nos lleva de nuevo Al punto de partida ¿Esto por qué es? Porque en una guardería En un Digamos Jardín de infancia Los niños Que se mueven demasiado Que están por ahí Pues corriendo un poco de peligro Tienen que estar Controlados Y es lo que hace Esta versión de Puppet buena Es controlarnos Para que no Nos descarguemos ¿Vale? No nos deja ni siquiera movernos No me deja No me deja moverme Pero podemos hacer una cosa Que no le va a gustar Vamos a romper Un montón A romper A desordenar Un montón De cosas ¿Vale? Como tienen el trastorno Este de Impulsivo De Bueno, no sé ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el trastorno Este mi amor De dejarlo todo ordenado? ¿El trastorno De dejarlo todo ordenado? Obsesivo compulsivo ¿No? De la desensión Claro Pues ellos lo tienen Tanto San como Moon Como veis Hay una manera De que no paren Nunca De ordenar Y por lo que he podido comprobar Suelen incluso Buguearse ¿Vale? Hay veces que se quedan flotando Que se quedan bloqueados Con algo Así que si tú no paras De hacer esto Jamás te podrían atrapar Le tendríamos a Pappet Dando vueltas Todo el rato La pobre Incluso en algún punto Podría buguearse Ahora ha decidido Irse para de ese lado Pero se ve que Se raya De tantos Tantas cosas Que tiene que recoger Y ordenar Se vuelve un poquito loca Aquí hay otro Y ya no se ve Ni para donde ir Fijaos eh De momento Si que está consiguiéndolo Vamos a aprovechar Que está Muy ocupada En este momento Y que ya hemos visto Esa versión Buena Digamos De Pappet Para agarrar La linterna Para agarrar También Esa primera Tarjeta Tarjeta Seguridad Y así Provocar Que se convierta En algo Bastante terrorífico Pappet Ahí está Oh my god Incluso la música Como se pone Y Pappet Se va a convertir Este Pappet Sol Se va a convertir En Pappet Luna A ver que tal Oh my god Tiene este Como si hubiese llorado Los ojos se le han puesto Rojos Impresionante Lo que pasa es que Me da un poco de miedo Que me atrape Porque La partida No está guardada Realmente Y no sé si Volveríamos desde este lado Así que voy a Golpear estas cosas Para que se centre En recoger Ya sabemos que es Más importante Para ella Recoger todo esto Oh my god Tito pequeñito Mirad el diseño Chicos Uh Los ojos What Incluso el gorro Que lleva Es que me recuerda Un poco a Nightmare También Está chulísimo Está chulísimo Voy a intentar Puggarla A ver si lo consigo Aunque La otra vez Me hubiese gustado Ver el Jump Scare No me acuerdo De quien era Entonces Cuando vimos Otro mod Pero cuando ves El Jump Scare También mola muchísimo Yo creo que Está bugueada Ah no 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 está bugueada Está Mirando a ver Que tiene que recoger Vamos a grabar Como recoge esto No me quería acercar Demasiado Por si me hacía un Jump Scare Como el Gatito Ahí está Uh Mirad el diseño Tío Es que está increíble Ostras Hasta ha volado Lo siento Lo siento Papet Pero te voy a molestar Un poquito Vamos a Activar los motores Chicos Sabemos que hay un motor En aquel lado No Pero esto está sin arrelar También Uff Tiene muchas cosas Para arrelar La escucho muy cerca Pero no la veo What Qué miedo ¿Dónde está? Está allí ¿no? ¿Por qué escucho? Como muchísimo ruido Como si estuviese por más zonas No la dejo descansar Vale Vamos a comenzar Por el tobogán este Ok Aquí tenemos uno Siempre le cuesta un poquito Encontrar algunos de ellos Sabemos que aún está Organizando No tengo la batería Bien Este está por Arrelar todavía La música se pone Algo más intensa Aquí tenemos otro Motor Nada más empezar Sería El 5 Yo voy a subir por aquí Está dando miedo El ruido Creo que este me lleva Directamente hacia Otro motor Este camino Sí Pero ahora mismo Me gustaría Incluso si bajamos Por este lado Quiero recordar Que llegamos a otro Ah Me equivoqué Salté mal No pasa nada chicos No falta cosas Para arreglar Lo que no digo Es porque escucho A Puppet Todo el rato Como si estuviese cerca Cuando está lejos Eso me está Preocupando un poco Ahí lo tenemos Recogiendo estas Piezas Esta pieza Más bien Solo es una Acaba de colocar En su sitio Yo vuelvo A tirarla Uuuh 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 ¿Habéis visto Lo que ha hecho? Que miedo Se estiró Tenemos 3 de 5 Chicos Sé donde hay una Y la otra No la tengo Mucha Todavía No me acuerdo Del todo El yap es que Lo vamos a ver Porque si no Lo vemos aquí Lo vamos a ver Luego Cuando salgamos Guau Me encanta Cuando hace eso Da como una Voltereta Vale Si subimos por aquí Como antes A ver Si subo por este lado Quizá ¿Dónde me lleva ¿Dónde me lleva este? Ostras Yo no me acordaba De este Aquí tiene que haber Otro motor Es que no recuerdo Donde está El motor Ahí hay uno ¿Cómo se llega ese? A ese sí que me acuerdo Era desde arriba Pero tiene que haber Uno más Aunque si me mata Tampoco pasa nada Si se quiere meter Por aquí Y matarme No me va a molestar Porque también va a ser Bastante épico Está viniendo No me gusta lo que escucho Creo que ya he arreglado Todos los montoncitos Vale Por aquí hay un motor Ok Tal y como recordaba Este sí que se está arreglado ¿Eh? Hay uno que no ha arreglado todavía Falta Uno Voy a intentar Ubicarlo desde fuera Porque escucho A Puppet por fuera Tío Lo escucho como por aquí Me está poniendo nervioso Estoy sin batería ¿Eh? La linterna Oh oh La linterna Tiene la batería Ya voy Uf Hay una música Más siniestra Que esta En todo Security Breach Vale Sé que está En el Digamos En el castillo De Juegos De este lado Pero no me acuerdo Exactamente dónde Voy a intentar Ubicarlo Con los cables ¿Por eso por aquí? No Yo creo Voy a tirar este Para que tenga más cosas que hacer No para de recoger las cosas O sea No está parando No la dejamos Yo creo que es Este Este castillo Lo que me falta Pero desde luego No es esta entrada No es una entrada esto Uy 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 el sonido Dios 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 Cálmate Vale Gatito Pero un minuto ¿Puedo ser por aquí? Me parece que voy a morir En cualquier momento Juego Juego cálmate ¿Qué tal por aquí arriba? No sé si es para este lado Aquí no estoy encontrando nada ¿Arriba? No sé dónde está Uy lo prometo No sé dónde Dónde está No aquí he vuelto al mismo sitio Aquí Por aquí Aquí tiene pinta ¿No? No Es que te lleva al mismo lado Aquí ya bajas ¿No? Sí Aquí bajas Oye no encuentro El último Motor Y este no es Este ya lo hice Tengo miedo Creo que está a punto De perseguirme Chicos No mola Creo que voy a morir Por culpa de Puppet Ah no 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 Nunca arreglo este Le sigue faltando ese Vale Pero entonces estoy tranquilo Me recalgo la linterna Le destrozo un poco El decorado de nuevo Lo siento Puppet Ya sabes que me caes bien Perdón por confundirte Con un chico Al principio Ah se bugueó Se ha bugueado Animatowners ¿Queréis ver su jump escape? Oye Hazme un bonito Jump escape Por favor Ahí está Vale chicos Vamos a ver una cosa Vamos a sacar una partida Digamos del final Para ver Como la versión de Puppet No nos deja entrar En la guardería Y hacerlo de Uh 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 Bueno no va a hacer uh uh Porque no es san Pero a ver como Como sale Vale chicos Ya estamos aquí En la zona de la guardería De nuevo Pero en una partida De las 6 de la mañana Al bueno de Glamrock Freddy Acompañándonos Ahí veis Un poco destrozados Así Vamos a ver Que nos dice Y como sale Puppet Desde el tobogán A la diversión Que chulo tío Ahora si Nos vamos a meter Nos vamos a meter Lo veréis Lo bueno que tiene El juego Que si utilizas Los trucos Puedes entrar Aunque No tengas Permitido El paso Vale Vamos a ponernos aquí Se hemos teletransportado Dentro Salgo Y en principio No debería estar Puppet Aunque a lo mejor Si le doy a esto Viene Ni siquiera Ni siquiera Desordenándolo todo Vas a venir Bueno Eso si que ha sido Inesperado Debe estar metida En el En el tobogán Por cierto Ese tobogán Ese tobogán Donde está Exactamente Nunca me había fijado En que lugar estaba Ah Es aquel de allí Vamos a meternos Chicos Por aquel tobogán A ver si encontrásemos Ahí dentro A Puppet No creo eh Supongo que será Toma Supongo que será Simplemente como una cinemática Sin más Voy a entrar A ver si puedo entrar desde aquí Entra Entra Gregory No puedo tío Ah Solo puedo llenar de bolas esto Pero si puedo entrar volando A ver si hago así Si No entro con Gregory Pero entro yo Y no está Puppet Chicos Técnicamente No está Que pasa si yo Por ejemplo Rompo El tobogán Vale Vamos a destrozarlo Ese me deja No me deja Si deja Si deja Rompo este Solo dejo el azul Vale Podrá venir Igualmente A ver Esto me da curiosidad Ya te aportes de arriba Gregory 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 Vale Pero Freddy Mira Freddy Como viene A ver Ostras Ostras Se le veía Ahí transparente Cuando le das justo Ahí sale ¿Veis? Ahí sale El animatrónico Se crea justo ahí Se genera cuando le das Bueno Freddy Te has perdido lo más chulo De todo el vídeo Que lo sepas Lo siento Freddy Amigo mío Bueno si Es hora de ir a casa ¿No? Ya veo que me Me ofreces Meterme dentro Así que si Nos vamos a ir chicos Yo creo que ha estado divertido Ver este mod De Puppet Como Sunny Y Moon Y eso se merece Un buen me gusta Si queréis más mods De FaceMakes A Freddy Security Breach Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror Y más Diversión Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ayer Hasta Hoy Bienvenido Todos ellos miembros de nivel Legendario Y para el resto Seis o no miembros Con ver mis vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca Os sintáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Si vos sorpresa Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente Anima Towners